¡Bienvenido al picanteo! ¡Un aplauso, mi gente! Hoy vamos a hacer una chocolatada porque tengo una mujerón, un mujerón de mujer que baila, canta, compone, lo bate, lo hace todo. Una bienvenida a La Chocolatosa. ¡Ay, gracias! Gracias, la reina, mi amor. ¿Cómo estás? Bienvenido a mi espacio, mi amor. Gracias. Gracias por la invitación. Siempre. Mi reina bella, cuéntale a tu público, ¿de dónde viene La Chocolatosa? ¿De dónde eres? Bueno, tú sabes que las personas que me conocen, lo que no, yo soy, nací de criada aquí en República Dominicana. Siempre he dicho, mis padres son haitianos. Nada, yo nací, fue en Herrera. De Herrera me mudé a Los Girasoles a los nueve años. Me crié en Los Girasoles. Y después tú sabes que uno se muda después de adulto y va andando barrio por barrio. Ok, ok. Yo no sabía que tú hubieras nacido aquí en República Dominicana. Claro, sí. Qué bien. Tú sabes que dicen que todo el mundo puede hablar de República Dominicana, menos una gente que no sea de aquí. Exacto. ¿Qué a ti no te gusta de aquí, de República Dominicana? Es que tú sabes que está muy complejo preguntarme qué no me gusta. ¿Por qué? Tú sabes, por ejemplo, yo. Porque si yo soy dominicana dominicana. Esto es picante, esto es picante. Aquí no me vengan que usen, que ames, tienen que decir. ¿Qué no te gusta? Ay, Dios. Tú sabes, todo país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero ¿en qué sentido tú me lo dices? Tienes que decirme que no me gusta. Ok, te voy a hacer otra pregunta. Exacto. ¿Cómo te han tratado los dominicanos? No, pero tú sabes que yo soy de aquí. Bien. Tú sabes que al final el dominicano puede, porque siempre digo decir lo que dice, pero tú sabes que le dan su cariño a uno. Porque yo sé que tú eres muy controversial. A ti te han cerrado la cuenta un par de veces. Sí, sí, no, pero ya ahora es dema. ¿Ahora es dema? Sí, es dema, ya, porque hasta mi tito. Me quieren joder mi tito, y mi tito yo ni me encuero. ¿Tú tienes un dembow? Sí, no, tengo, tiré ahora, lancé un tema, un video musical que se llama Una Chocolatada. Ok, pero tú dices que tú tienes un dembow, que dice, como que te reportaron la cuenta. Ah, sí, lo cuero que se buscan su dinero, la que tienen un p*** para los tigres chiferos. ¡Eh! Se llama para que me reporten, tienen que buscarlo. Y eso le conviene a, por ejemplo, a nosotras, déjame decirle a la gente, no es porque yo tengo un p*** que me reportan. Hay mucha gente que les reportan sus redes, porque tú sabes que las redes sociales ahora mismo están, que por cualquier cosita te abanean. Sí. Te quitan el en vivo, si tú dices una mala palabra, o sea, si tú pones m*** así, te reportan. Te reportan. O sea, si tú dices feo, o hasta si tú le se prieta a una gente, ya eso de que es bullying. Ya todo lo que puede ser como bullying, ellos te lo ven como, te advierten también. Yo conocí a Luz modelando. Ella fue la primera chica que yo le tiré cuando yo inicié como modelo en las redes. Y ella fue como quien dice, me enseñó cómo bailar, cómo batirlo, cómo hacer todo. Por lo menos tú eres agradecida, porque la mayoría que yo ayuda, mi amor. No, no, tengo que dar tu crédito, porque tú fuiste la primera que me diste la mano y me ayudaste. No, porque tú sabes que uno está para ayudarse y es lo que yo digo. Lo que pasa es que, lamentablemente, todo de las redes sociales, estar en el medio es una competencia, pero es una competencia en las redes. Pero en la vida real tú no puedes competir. Yo no puedo, por ejemplo, competir contigo. O sea, en las redes es como una competencia porque al final todos quieren ser buenos. Tú quieres ser número uno. Todo el mundo quiere ser número uno, exacto. Tú me entiendes, pero tú no puedes llevarte de las redes sociales y como persona, como... Tú sabes lo que te quiero decir. Háblame un poco de cómo tú inicias en el modelaje. No, mira, realmente yo comencé. Primero yo hice mi curso con Jacqueline Estrella. Yo estudié con Jacqueline Estrella. Mi primera televisión que yo bailé fue La Oción de la 12. Wow. Con Jacqueline Estrella. Luego yo fui a Infotec, como siempre digo, y estudié en Infotec. Luego de ahí, tú sabes, estudié en producción de televisión Infotec. Luego pasó a Telecentro. En el 2010 yo trabajo produció. ¿Una mujer estudiosa? Sí, en el escándalo. Lo que pasa es que la pudiería de jamás ahora mismo. No se acuerda de redes, ¿sabes? Y nada, y luego en el escándalo para el 13 me invitaron a bailar y vi que podía, tú sabes, como bailarina, picar más, porque tú sabes que tú picas diario, tú sabes que si te va bien, tú picas heavy. Y solté eso de producción y todo detrás del escándalo. Y te manda todo eso, y te dijiste, espérate, que aquí que está lo cuarto. Sí, sí, todo bien, todo heavy. Yo vi que la primera vez que yo te vi como viral fue cuando tú estabas en el grupo de Tokicha. Ah, sí, ahí fue que yo más me viralicé porque tú sabes que yo soy de las redes, pero la gente sabe que yo tengo principios. Pero tú sabes que en ese momento que yo me fui viral con Tokicha, yo estaba pasando como un momento como que dije al diablo todo y me puse de sacarte las redes. ¿Cómo tú conociste Tokicha? Bueno, Raimi Paule es amigo mío, por él, tú sabes, también yo la seguí a ella y también tuve un video de ella y Eladio. El primer video que ella hizo con Eladio, piqué de Twirky, Twirky. Ahí comenzó, yo la vi en persona y yo, ah, pero tú eres la gente de las redes y comenzamos a hablar. Yo me acuerdo que yo te vi en un video que tú tenías una recería roja para Navidad y esa morena salía, tú eras como la que más sobresalía. Sí, sí, porque tú sabes que por el cuerpo también, tú sabes. Es un cuerpo y natural, ¿verdad? Gracias, claro, mi amor, nunca, nunca ni que nada, nada de cirugía, gracias a Dios que no me toca por ahí. Mira, yo sé que una de las canciones que se fue viral en TikTok porque yo no quería escucharla y yo me levantaba y me ponía a cantar yo misma. ese es un tema ese es mi tema tú sabes, viral y gracias a Dios un tema que donde sé que la gente me ve y me dice ah, tú eres la de Tortillera, la de TikTok, a mí lo que me dicen mucho es tú eres la artista de TikTok. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cuál fue tu inspiración a través de esa música? Yo estaba aquí ya era, me levanté y lo que yo digo yo lo dije pero hablando y Manny Malone hizo la canción con mis audios de historia. ¿El audio se fue viral? No, 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 Manny cogió mis audios, mi historia y me hizo esa canción y me la mandó. Sábrame de ese día que tú te levantaste aquí ya ¿qué pasó? Y ya porque tú y todo eso tú sabes que aquí la gente no sabe diferenciar porque que uno la necesita y va a ir a poner porque uno anda acueriano yo no ando acueriano ni la gente sabe que a mí no me gusta al que me gusta yo se lo doy gratis al que me gusta yo se lo doy gratis porque es que yo tú sabes porque yo siempre sabio si tú le pones eso es lo que tú vales y no te hablo de mentiras porque yo me acuerdo que ella misma me lo dijo ella me dijo yo no me vendo pero si el tipo me gusta vámonos con todo pero que te ofrecenme dinero no lo cojo no lo cojo porque es que si tú oye lo que pasa aquí te ofrecen dinero y esa misma gente que te ofrece dinero te detona y dicen el cobra fulano yo le di tanto mejor tú se lo das gratis le gusta y sigue comiendo y se queda callado y no habla nada qué rico una pregunta por tu música sexual ¿te gustan los chicos? realmente yo yo le voy a decir algo a la gente yo no me considero ni Diana yo me considero una persona como abiertamente si quiero eso es bisexual ¿no? ay dame un show espérate que esto te va a poner picante esto se va a poner más picante salud ay Dios mío me voy a sacar está heavy esto está heavy salud señora aquí somos fabulosamente pobres ¿ok? yo soy rica yo soy millonaria lo que pasa es que el dinero mío no ha llegado está en tránsito está en tránsito cuando yo me pegue entonces llega ¿te va a pegar ahora? ¿es el año tuyo? amén claro que sí entonces ¿te gustan las mujeres y te gustan los chicos? realmente me gustan los chicos porque tú sabes que tú no puedes nunca en la vida por más que a las mujeres les gusten uno tú necesitas uno largo se necesita en la vida se necesita como entrar algo por más que tú roces se necesita algo duro que pase por ahí ¿has estado con una chica anteriormente? muy ahora claro mira elante como va mira elante así como que ella vino a callar y yo la voy a ver elante como que picante no y es muy rico a mí me gusta ese es mi problema que tú sabes que a veces estoy confundida no sé si me gustan más las chicas o los chicos pero yo tuve una novia tú sabes tuve una novia lo que pasa es que uno sube en las redes tú sabes que uno anda hay que cuidarse las redes pero me di cuenta que me gustan las chicas pero viviría con un hombre tú sabes que yo tuve una relación con una chica también no yo sé que tú eres no pero tú estás clara de ti lo que pasa es que tú ellos no te conocen ellos mira cómo están ellos ¿qué te digo? ¿qué te imaginas? yo lo veo como así mirando como yo lo veo así él nos mira a las dos ellos saben que yo soy bien abierta y cuando yo estuve con esa chica ella era como marimacho ay no esas son peligrosas y ahí fue que yo me di cuenta después que yo estuve con ella de que no me gustan las chicas porque son demasiadas celosas no 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 que no te gustan lo que pasa es que muy posesiva cuando tú estás con una chica tú te das cuenta cómo somos nosotras las mujeres eso mismo así me meto y yo dije yo no puedo estar con otra mujer nosotras somos posesivas no es que no exacto y yo dije yo no puedo estar con una mujer igual que yo exacto no puedo y no me gustó yo necesito un hombre que no sea tan emocional tan no los hombres son emocionales lo que pasa es que ellos guardan sus emociones y no lo dan a demostrar eso sí todos somos seres humanos y todos tenemos emociones lo que pasa es que hay gente que lo dan a demostrar y otro no ahora mismo la chocolatosa está soltera bueno realmente creo que creo que estoy soltera ¿crees? o sea sí estoy tú sabes que uno está soltera pero tú sabes que una letera su vallada soltera pero nunca sola no ahora estoy sola no ahora estoy sola soltera y sola ya ustedes saben ese DM tiene que estar reventado hay una cosa el DM habla mucho ese hombre está muy baboso los hombres sí ¿cuál ha sido la propuesta más indecente que te han hecho? muchas tú sabes que cuando ya tú las que tú dices wow se pasó está loco ese tipo por ejemplo yo te voy a decir una que me hicieron a mí a mí me ofrecieron un dinero fueron 5 mil dólares para yo estar con un perro ay no no eso es muy aqueroso eso es muy aqueroso eso es muy sucio yo no lo acepté pero yo me quedé con la boca abierta y yo dije Dios mío pero tiene que ser un enfermo loco mejor que te diga a ti que le va a cuel la cara pero no eso también ah no si tú me das mi cuarto yo te lo hago a mí que no importa todo el que te va a llevar mi amor a mí me dijeron que quería que yo le becuaba en la cara y que le tirara peo en la cara ah no 5 mil dólares ah no ¿qué tú quieres? ¿cuál ha sido la propuesta más indecente? es que tú sabes que tú sabes que cuando uno tiene redes sociales y más nosotras y somos muy sexy yo sé que a uno le hacen pila de cosas ¿cuál ha sido la más crazy la más loca? a mí lo que siempre me dicen de trío siempre me piden un trío ¿mucho trío? sí siempre me dicen que yo de que ay que mi novia tú le gustas que yo quiero hacer un trío contigo tú sabes pero yo no caigo en esos ganchos yo no sé quién es que está ahí de que tirano de que tú sabes a veces te están tirando y tú saques uno de las redes y uno no se hacía gancho ay Dios reina por Dios déjame ver espérate que está contando todavía espérate no espérate no espérate para no equivocarme como tres o cuatro sabladora y como cuatro no porque estoy pensando en las personas ok has sido mujer mujer con mujer hombres no 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 mujer con hombre yo no hago trío de que con dos hombres de que uno adelante uno atrás nada de eso nadie me bajó ay perdón ay perdón ay verdad que estaba para youtube recientemente yo cumplí una fantasía yo sé que tú eres picantísima tú lo sabes claro tú sabes que tú me has visto en acción ay sí ay yo vi un video de reina ay Dios mío el que tú estás en el piso cuál es ese cuál es ese que tú estás en el piso con el moreno con el moreno ay Dios mío mira cuál ha sido la fantasía que tú más has disfrutado o ese me gusta de la chica me gusta a mí si tú si tú supieras me gusta como eso como yo ando haciendo que tribo así sino que el problema mira de hacerte por ejemplo tú eres mi novio y yo te viene tú y se lo quiere estar pegando a cada rato a la tira porque los hombres son como locos tú sabes a mí si por ejemplo cómo te digo si el hombre no fuera tan y yo tengo un novio yo lo dejara para hacer motorillo yo me siento tú se lo se puede hablar así vamos a ponerle el piso tú se lo metas y yo veo me hago mi padre y todo eso es excitante tú ves tu pareja como con otra gente pero que aquí lo tiene se pasa pero te gusta eso lo disfruta eso ha sido la fantasía a mí me gusta eso de estar con otra chica es como así a mí también me gusta yo pienso como que es erótico y bien sensual las mujeres son bellas sí 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 me gusta las mujeres somos todos entonces una fantasía que todavía no ha cumplido que te gustaría cumplir déjame ya yo ah en el cine en el cine arriba en los cientos de arriba sí para allá atrás yo lo hice una vez atrás de una guagua ah no yo lo he hecho en baño de discoteca lo he hecho en carro ah tú sabes un monte me falta pero como en un baño de la discoteca si hay mujeres y hombres y eso tiene que hacer un rapillito rápido no porque dime tú le pones fue una discoteca de popi que yo estaba ok tú sabes trancamos sí pues yo estaba en mi mente pues yo fui pero él cree dije que él dije no pero yo fui con eso en mi cabeza tú querías exacto él pensó seguro dije yo no yo andaba ya con eso ya yo tenía esa fantasía hablando de todo un poco tú en la intimidad eres porque tú tienes un carácter bien fuerte y no yo soy yo soy lo que tú o sea y eres muy segura de ti que a mí me encanta eso no eres una persona como tímida tú sabes si me gusta mucho una gente yo me pongo tímida me pongo vergonzosa tú sabes como que te da vergüenza sí ajá pero yo soy por ejemplo tú sabes que por ejemplo yo soy media dominante pero tú sabes que al final al hombre le gusta como yo lo dejo yo soy dominante en la vida real pero cuando tengo una pareja no me gusta ser dominante quiero sentirme que estoy con un hombre y que él es que manda ay no todo depende porque si tú estás arriba y baila y estás cogiendo gusto tú sabes que tú lo que quieres tú sabes coger control tú como tú sabes tú eres más sumisa o eres más dominante lo que tú quieras si tú quieres sumisame yo dejo que tú eres sumisa yo creo que tú eres dominante yo no te voy a sumisa a ti y que ven y que tú es mentira soy yo la que sé no pero tú sabes que hay que dejar al hombre también que fluya que te domine porque tú sabes que al final no son dos hombres que están en la cama peleando es un hombre y una mujer no claro 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 y tú sabes que todas las chicas tienen sus trucos todita yo tengo los míos ¿verdad? hay uno que me enseñaron otro día que se llama la olla de depresión la olla de depresión cuente amiga cuente ¿cómo es la olla de depresión? dime un truco algo que tú le das a los tigres que tú dices no me va a olvidar jamás en su vida mamá lo ¿cómo? eres dura eh claro que sí si al hombre le gusta que le mande me gusta mucho y si es limpio y que no tenga pelo no me gustan los hombres que tengan pelo no sé si te le van a poner pi 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 se ve asqueroso me da asco me gusta el hombre tú sabes limpio me gusta ¿me escucharon? sí me gusta mamá porque yo sé que al hombre le gusta que le que me ha enseñado y me han dicho tienes que ellos son durísimos yo una vez que yo le pregunté eso y él me dijo que los hombres le gusta que le gustan y el día de los hombros aunque él había atado le gusta estaban casados y tenían su mujer y no se lo pegan y lo buscaban no nada más lo buscaban por eso y yo le decía el por qué ¿tú sabes lo que él me dijo? porque hacen garganta profunda y la mujer tiene que hacer su garganta profunda señoreto el picante denle like y comenten quiero ese pedacito para yo subirlo por favor ese pedacito yo lo quiero para subir mira ustedes se están curando y atrae verdad él me dijo a mí que el truco es en como que la razón que el hombre lo buscaba a él era porque ellos tienen la quijá como a fuerza y lo hacían como con y que tragan tragan hasta el fondo wow para atrás nosotros estamos estamos que no esa gente se tragan todo eso para atrás yo traje la doctora la doña del orgasm sex shop ay mi amiga ay mi amor ella vino aquí y le regaló a los chicos de todo un poco no me ha dado nada ella tiene mucho que no me ha dado nada ella vino aquí y le regaló a otros chicos de todo un poco y me regaló a mí un spray y el aceite que dio a los muchachos sí ella me regaló a mí un spray que te duerme la garganta para hacer profundo hablando de juguetes a ti te gusta incluir eso en la intimidad claro yo por ejemplo por ejemplo te siento atrás por ejemplo si lo estamos haciendo en el mueble yo me siento bueno aquí y me pongo tú sabes vamos claro wow me encanta ay el tanto allí el tanto malo el tanto malo yo todavía no llego ahí a mí me da vergüenza de que de que saca un juguete ¿quién? ya este que que vergüenza de que tener unas relaciones sexuales yo traje a Briante aquí ella me dijo a mí que ella duró dos años en una relación y que el hombre no nacía ha estado con un hombre que no te ha de llegar al punto es que si no me por ejemplo tú me entiendes porque tú estás bien que una gente te trate bien te ayude te dé todo pero al final un hombre que no ¿para qué tú lo quieres? ¿te ha pasado? hago que me saque mi lecho yo vaina tú te subes arriba y venga exacto me subo arriba y yo y me froto porque tú sabes también la mujer hay mujeres que dicen que ay que el hombre mi hermana compra un juguete compra un vibrador si tú ves que vaina juega esa es la recomendación que yo le doy a las chicas que si tú no reconoces tu cuerpo ¿cómo tú esperas que otro te conozca más? tú me entiendes porque hay mujeres que no se vienen en cuatro por ejemplo yo no me vengo de que venime en cuatro yo tengo que estar arriba ¿cuál es tu posición? realmente me pongo en cuatro porque yo sé que le gusta ver a la mujer en cuatro pero me gusta estar arriba porque cuando tú estás arriba tú sabes que tú frotas tú te vives ¿sabes? de toda la posición a mí me gusta como se llama el spooning cuando estamos como abrazaditos los dos como dos cucharadas y como no hay un problema que si tú no lo tienes extendido se te sale mucho ¿cuál es tu posición favorita? es que es que no importa la posición favorita tú me entiendes yo siento eso porque tú sabes que uno está con gente pero todo el mundo tiene su posición que esa es la mía me gusta estar arriba porque arriba tú te mueves y tú sabes ¡ay! 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 y con esa tetona como así como tú sabes me gusta y con esa tetona cuando estás arriba que bajas tú te p*** ¡ay! ¡qué rico! ¡ay! yo tengo mucho ¡ay! yo vete en este año pero todavía nada más un día a día oye no me dio costumbre todavía tú sabes en una noche ¿cuántas veces tú te has no yo soy maniática por ejemplo yo no soy de pero por ejemplo pero si cogiste ese día eso es no no por ejemplo si tú estás en mi casa tú estás en mi casa tú eres la que te gusta en la mañana en la tarde y la noche y tú ahora si fuera por y cuando si duermo con y lo sabes si tú eres mi novio duermo sin panty ¿para qué? normal y de lado y te pongo el yo sé que dime el hombre yo sé que siempre te ha comenzado pero el acaso sí así mismo y si no te doy una tosacita normal y si ¿cuál ha sido la cantidad más alta? yo en un día lo que yo me fue como un boricua un puertorriqueño ese puertorriqueño yo me cerré en esa habitación tú eres fuerte fue picantísimo no yo sé tú sabes 11 11 pero deshidratar saliste tú mira yo duré dos días bebiendo agua de sal y el agua de coco ¿cuál es esto? 11 veces 11 veces ay no pero ya yo con 4 veces estoy así sí pero fue para eso que me computé para eso ah pero tú lo querías amarrar tú querías no él me quería amarrar a mí él dijo le voy a dar que nunca me voy a olvidar en su vida nunca lo olvidé porque lo mencionaste él sabe quién es los boricuos son sádicos sádicos sí los haitianos o los dominicanos ¿cuál te gusta más? realmente yo como criollo ¿criollo? sí ok yo nunca he probado ¿los dominicanos? oh criollo dominicano claro o como tu padre son sí son haitianos pero tú sabes como uno se crió aquí yo me crié aquí y todo son maduros los dominicanos realmente como la comida y aquí tú sabes que a uno lo que le gusta a ti te gusta que te pisen la cabeza no tan así no pero tú sabes que el hombre dominicano es que el hombre dominicano tú sabes que el hombre dominicano una de las profesiones que ellos tienen es que ellos tú sabes que hay hombres que hasta la mujer lo mantienen y toques porque el hombre dominicano es medio vago a veces no todo pero tú sabes que mantienen eso yo mamo bueno yo tuve que pasar por esa experiencia yo nunca había tenido una persona que me hubiera gustado tanto pero yo tenía un menorcito una vez esos colajes no se cansan no tienen nada que hacer un fraco un flaco un flaco es que no tienen nada que hacer esos flacos así mira como ella tampoco es que esos colágenos no tienen nada que hacer ¿qué tienen que hacer esos colágenos? ¿no han tenido un hombre? no, 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 no porque te da bueno no, 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 no yo soy de la gente que tú eres mi amiga y tú necesitas yo te voy a dar tú me entiendes pero un chico que a ti te guste que tú dices ven papi y tú le haces sus regalitos le compras sus tenis bueno no, no, tenis estás loca pero yo te de que me compren tenis a mí yo te de que me compren a mí yo soy la artista no te voy a decir que por ejemplo si yo tengo un novio por ejemplo y necesita hay que darle igual que el hombre porque tú sabes que hay algo aquí que a mí me quilla a las mujeres yo no mantengo hombre yo no le doy lo mío a los hombres pero para tu vida tú eres una que da y el tigre con cuál te está dando y porque tú no puedes darle una gente tú le has resolvido a un hombre que está en baja y tú dices tranquilo no, porque es que yo no, es que yo que yo no tengo de que esa es que tú sabes que yo soy una rula ¿qué es lo que yo ando en gente? tú haces tu diligencia yo hago tu si yo te doy mi diligencia yo hago mi diligencia ok ¿tú entiendes? porque yo yo soy la artista hablando de artitaje mencióname mira, mira siempre están preguntando esa pregunta no lo voy a decir porque vengo yo y digo ejemplo que yo venga y diga y después estaba la insuperable teniéndome ahí raya con raya acechándome para darme un botellazo tú sabes que ya no coge tú entiendes me voy a poner yo hasta di que luz roja porque tú sabes que tú eres bailarín ni modelo porque yo me curo con la modelo no me digan nombre pero has tenido relaciones sexuales con artista no 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 hablando de la música te está generando dinero la música ya por ahora todavía tú sabes que no han llegado ni que cosita ni que como tienen que llegar tú sabes que van llegando pero no llega lo que realmente tú vas invirtiendo ¿qué es lo más que tú has conseguido en un mes en OnlyFans? no pero tú sabes que tienen como altas y tiene bajas que es lo más que tú te has ganado en tu temporada más alta que es lo más que tú has hecho realmente no te sé así porque yo por ejemplo yo venía para acá me está hablando mentira no me hable mentira no mira yo venía para acá verdad y yo por ejemplo saqué como ciento y pico de dólares para tú sabes para irme a maquillar que esto porque tú sabes que que el task que es lo más que tú has conseguido ay no sé no 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 nada no mucho no mucho no te vayan a atracar por ahí no no tú sabes que a veces uno siempre está en mala las mujeres siempre están muy malas las mujeres no tenemos dinero te entiendo si uno dice cantidad que tú sabes no llegan después llegan pero tú no entiendes y te dijiste que tú consigues tanto inteligente yo no soy muy buena dando cotorra como si un chico me gusta vamos a decir que yo estoy hablando con ese chico y yo quiero como guayar con el chico yo no sé cómo expresarme con el decir ven papi que quiero como tú le dejas saber a un chico que tú estás caliente y tú quieres es que tú ves ahí yo tampoco sé mucho yo por ejemplo o sea en qué sentido por ejemplo usted yo sé que yo te gusto pero tú no me has dicho nada yo lo que dejo y tú sabes que él también está en ti sí pero yo quiero que o sea porque tú sabes que es igual que el hombre la mujer la mujer no le gusta guayase o me toca la pierna cuando a uno le gusta un hombre a uno le sale ríe hasta el chiste más malo tú sabes y tú le dices que fulano es payaso y uno dice ay no fulano no es payaso y por qué tú hablas mal de fulano tú sabes que dímelo tú te le ríe a todos los chistes sí papi tú sabes y después que uno ya termina y más algo se tiene después nos sigamos todo como ese payaso eso es ridículo ¿no te ha pasado así? me ha pasado bastante yo le pregunté a una chica que si se había hecho ¿tú lo has podido lograr eso? una vez tú sabes que yo creo que yo iba a hacer el squat y yo pensé que me iba a mía y lo paraste y lo paré sí tú tienes que relajar tu cuerpo muy relajado porque se siente así a mí una vez dicen así y oye espérate que me estoy miando y después me dijeron que no una amiga me dijo no tú ibas a ser el squat oye ahora si ya sabía lo hubiera hecho porque tú sabes que los hombres se vuelven locos cuando hacen eso a mí me gustan las cosas que a los hombres les gustan ¿verdad? claro ¿qué es lo más atrevido que te han pedido? de que así como siempre como cosas como trío trío ¿a ti te gusta que te la echen adentro o afuera? no todo depende si tengo ya afuera si tengo ya afuera no ay me encanta este posca cuando volvemos mira de verdad tienen que hacer fuera del coro tienen que hacerle este posca a ella tú sabes como este posca que estaba allá abajo que yo vi que estaban grabando con más mujeres así como hablar así con un par de romas yo digo que tenemos que normalizar este tipo de conversaciones porque todo el mundo tiene sexo tú tienes sexo yo tengo sexo pero a nadie le gusta desde que tú hablas de eso tú eres un cuero o tú no tienes crúpulos pero mentira porque este mundo es una cosa más perversa que la gente que anda con colbato así como si por ejemplo por ejemplo tú sabes tú sabes quien me da un morbo que yo sé que el brito el que te infiltró verdad te da morbo con el pelo gris me encanta el hombre con el pelo gris ese hombre ese hombre que se ve que el te manda un mensaje no 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 tú sabes que hay gente que se enamora como de la inteligencia de la gente yo estoy enamorada de la inteligencia de vida pero esta es tu oportunidad mandale un mensaje ay es que me da como vergüenza tú sabes mandale un mensaje usted se ve bien se ve apetitoso no en verdad los hombres así se ve bien apetitoso caen en gracia cinco cosas que tú no aceptas en una relación tipo tóxica di que una una habladera con di que di que con la amiga mía una confianza que me pegue cuerno que me hable mentira a mí no me gusta que le estés diciendo di que mi amor a la mesera y un amor para todos lados no sabía que yo tenía un novio que fuimos para el cine y la muchacha del cine le decía mi amor y es porque tú le dices mi amor esa confianza junto a un empleado usted tiene que decirle señor o señorita tú eres como Yailin camina camina porque al final yo me dejo dominada el hombre si me gusta tú no eres chodera tú no nunca has hecho un show a un chico claro no tú sabes que entonces todas las mujeres ¿cuál es el show más grande que tú le has hecho a un chico? yo es que yo no tú has hecho tu show tú sabes que uno pelea a veces que lo que con fulana que te veo que tú la estás siguiendo tú has quemado ropa no no una vez el novio que yo tenía yo que viajaba yo le dije te voy a quemar el pasaporte que salió sin mí y le dije fue aquí te voy a quemar el pasaporte si tú no vienes ahora mismo que si yo que tú sabes así amenazándolo yo no hago eso yo soy una muchacha seria señores lo bueno dura poco gracias mi amor por estar aquí fue un placer gracias mucho éxito en tu carrera recuerden suscribirse a mi canal de youtube recuerden también que mi link está mi link para los chicos que quieren ver más y en twitter tú sabes y ahí tenemos también nuestro telegram ya saben la chocolatosa 29 póngalo entero que ustedes saben que como yo subo cosas picantes me reportan instagram no saben entero denle like comparte este contenido y déjame saber cuál fue su parte favorita en los comentarios esto fue el picanteo picante